Música Cerealista Moldes, Sociedad Anónima Una empresa con reconocimiento nacional al servicio de la producción Casa Central, Coronel Moldes, Sucurusales, San Pacho y Villa Mercedes Cereales, agroquímicos, semillas, transporte, combustible Tecnología para producir más y mejor Avenida Tosco, Indio Valdés, teléfono 481-308, Coronel Moldes Joaquín, buenos días, bueno, aquí en la localidad de Bulnes Y viviendo la verdad que un momento muy lindo Rodeado de numerosos chicos de la región que han venido, ¿no? La verdad que sí, muy contentos, participando en la localidad de Bulnes Recibiendo la invitación del intendente de la localidad, Martín Tonciani Que viene haciendo un trabajo muy sensacional Realmente en Bulnes ha crecido Y más allá de que se destaca la labor de Cagón de los ciudadanos Aquí en la localidad, el trabajo que Martín es muy importante ¿Villa Rossi? ¿Cómo voy a decir? ¿Lo tenés? En este encuentro de fútbol organizado por la línea de fútbol 2007-2008, los cóndores Villa Longa Antes de destacar, 11 localidades participan en esta línea de fútbol Realmente jugando a los finales de un torneo largo De un torneo que tiene como objetivo fundamental formar en el deporte Pero además la contención, la vinculación Encontrar un espacio donde los chicos puedan jugar Categoría 2005-2006 El disco de los amigos de la cancha Los colores de su pueblo Y nosotros haciéndolo presente Haciendo un par de entregas para la localidad Principalmente asaltando el trabajo de la escuela Destin Gallo que está participando de esta liga Y haciendo una entrega hacia las bochas Del club San Lorenzo Que había pedido un subsidio por el intervío de Martín Y terminando de entregar la última parte Las escuelas de desarrollo deportivo Que también tuvimos la suerte de venir a presentarlas aquí a Bulnes Cuando se hizo el lanzamiento para las localidades beneficiarias El lunes feriado, el lunes 20 de noviembre En el ámbito del fin de semana largo Se concretó el cierre de las categorías infantiles De la agrupación Niños Unidos del Sur Cordobés Lo que estamos compartiendo en estos momentos Tiene que ver con lo que dejó el último encuentro Disputado entre los finalistas de la zona A como de la zona B Y que tuvo lugar en la localidad de Bulnes Más precisamente en las instalaciones del club San Lorenzo En este sentido, decirles lo que estamos observando Imágenes de lo que sucedió en el día de ayer Que tuvo la buena noticia por parte del equipo de nuestra ciudad La escuela de fútbol de Coronel Moldes Que se consagró campeón en categoría 2004 Y también en la categoría 2005 y 2006 En la categoría 2004, que fue la primera que se consagró campeón Se quedó con el triunfo luego de definir quién era el campeón A través del punto de penal Tras haber igualado en la final ante Tosquita Bueno, estos ambos equipos definieron a través de los penales Para conocer quién era el campeón en la categoría 2004 Luego fue el turno de la categoría 2005 y 2006 De la escuelita de fútbol de Coronel Moldes Que con un gol de Renzo Rocha Que ya vamos a compartir la palabra del protagonista Le dio el triunfo por un tanto contra cero Ante Municipal de Huanchilla Y de esta manera se quedaron con el triunfo y el campeonato También en la categoría 2005 y 2006 Numerosa cantidad de niños que se reunieron en el cierre De esta edición 2017 De la agrupación Niños Unidos del Sur Cordobés En cuanto al fútbol del ámbito de infantiles Y realmente ha tenido la participación De numerosos equipos de la región Compartimos la palabra de protagonistas De Jorge Murazano Como así también de Renzo Uno de los interantes del equipo campeón En la categoría 2005 y 2006 Y además autor del único gol que le dio el campeonato Por fin se nos dio Un año de mucho trabajo Sacrificio de los chicos De nosotros De los otros compañeros Que están acá al frente de la escuelita Y bueno Estuve Hace Un premio a los chicos Al trabajo A toda la gente que forma parte de la escuelita Sobre todo por el trabajo que se realiza con los chicos Sí, gracias a Dios A todos los chicos Que estamos tres veces a la semana Yendo y viniendo Entrenando con ellos Chicos que vienen de otro lado Que nos han dado una mano enorme Agradecido a ellos también Que nos han dado una mano Muy feliz Y la gente que lo acompañó hoy Gracias a ellos también Bueno y la 2004 Que también le ha dado la satisfacción también Sí, la fuimos el primer partido a las 9 Así que ganamos Íbamos perdiendo 1 a 0 Así que empatamos Y ganamos penales Gracias a Dios también Estoy feliz Estoy feliz Muy bien Muy feliz Bueno, gracias Jorge Y a disfrutarlo No, gracias a ustedes Por estar acá y acompañarlos Muchas gracias Bueno, Renzo Amigo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien Bueno, tenía unas ganas ¿Usted qué tenía más ganas? ¿Jugada de fútbol o de hablar? No, era lo mismo Era lo mismo Bueno, ¿cómo viviste el partido? ¿Complicado? ¿Difícil? ¿Cómo lo viviste? No, lo vi fácil Va, por lo menos me abría Pero tuvieron un buen Bueno, 16 que jugó bien Y me hizo el partido medio duro Bueno, ganaron con el gol tuyo Así que ¿Cómo fue lo que comentaron? Le pegaron a mi amigo Y fue a tiro libre Y le pegué Y le pegué todo por arriba Y mi amigo en vez de cabezar Se agachó Y pasó Y le pasó por el canto Y fue gol Muy bien Y con ese gol Son los campeones, digamos, ¿no? Sí Bueno, ¿cómo lo van a festejar? ¿Cómo van a hacer ahora que ganaron? Ahora, cuando llegamos a la plaza Nos vamos a ir a la plaza del centro Y vamos a festejar allá Y después nos vamos a comer un asado Muy bien Bueno, Renzo Muchas gracias y felicitaciones Sos el goleador de la final Sí Gracias, Renzo Bueno, chao Chao No, chao No, chao No, chao No, chao